Crecícero el 2017 A continuación, pasamos a presentar al equipo con la juanías rombo el mundo de la roda Reabanzando por el número 7 ¡Gracias! 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 muy buenas tardes señoras y señores desde el pabellón con josé lozano jareño de la roda donde estamos a punto de comenzar este partido de baloncesto liga eva correspondiente a la cuarta jornada primera ya de la segunda vuelta de liga eva el fundación global caja la roda el equipo local va a recibir en esta ocasión al club al sexto gran canaria el equipo filial d de gran local presenta tres novedades en esta tarde por un lado como ustedes ya saben el cambio de entrenador vamos a ver si se nota la mano de víctor fernández en el equipo también tenemos la incorporación de un nuevo jugador darín merci es un jugador norteamericano que viene de jugar la liga profesional canadiense y bueno pues tiene unas enormes expectativas y como tercera novedad apuntar ya han visto en las alineaciones la reincorporación de el ala pivo tejano justin berri que ha vuelto al equipo por la ausencia obligada por lesión del pivo de casas de aro chema lópez el equipo ha tenido que volver a recurrir a este jugador que bueno pues no terminaba de encontrar a cómodo y finalmente bueno pues seguirá bajo la disciplina en este caso de víctor martínez señalar las dos bajas que tendremos esta tarde en el equipo local por lesión la que ya hemos dicho antes de cheva martínez jairo fernández que también está fuera de competición en estos momentos por parte de gran canaria es un equipo pues como todos los filiales de acb joven con muchísimo talento con jugadores de gran proyección algunos ya saben lo que jugar acb otros no lo saben pero lo están deseando la mayoría y bueno pues son equipos que se van afinando conforme va pasando la temporada en nuestro partido sí decíamos que en nuestro partido en gran canaria perfectamente pudimos pudimos traernos la victoria ya que faltando un minuto íbamos incluso arriba al final las últimas jugadas desafortunadas con esa lesión inoportuna de chema nos hicieron y nos hicieron cosechar aquella primera derrota bueno pues gran canaria viene de vencer la pasada semana a global caja quintanar en su cancha 69 71 no solo dos puntos pero victoria al fin y al cabo creo que nos pueden poner las cosas muy difíciles pero bueno pues como ya comentábamos en tele roda el pasado martes quedan 13 partidos quedan 13 finales sobre todo las que jugamos aquí en casa aquí no debemos dejar perder ningún punto porque ya queda ya nos hemos comido media temporada y bueno pues solo dos victorias son muy pocas si queremos aspirar por supuesto a alguna cosa ya no digo ni siquiera mantener la categoría que por supuesto está en el todavía en la intención de todos los que forman parte del club vamos a ver que estamos pendientes de verla alineación que saca como 5 inicial víctor martínez dando las últimas instrucciones parece ser que va a salir por lo que estamos viendo del inicio la nueva incorporación dar in mercy junto con stefan carter son los dos jugadores que se han quitado la camiseta por parte de gran canaria vemos a mojamed barro vamos a joaquín portugués al número 8 saulo román al número 12 alberto padrón sí al número 18 Willy Isiani por parte de la roda ahora vemos que empezamos con michel dio manolo blázquez manolo a roca y los que ya habíamos dicho dar in mercy y stefan carter salto inicial para michel dio el primer balón para canarias ahí está ahí está el jugador moviendo la pelota los canarios y la primera bola recuperada por stefan carter que ya la deja para manolo blázquez con michel dio michel dio posteando y cancho de michel dio primera canasta para la roda y joaquín portugués subiendo la pelota perdón es saulo román este es joaquín portugués este bueno stefan carter ahora ha tocado el balón con el pie y no lo ha podido recuperar si lo hubiese cogido habría sido falta el triple no rebote para manolo blázquez que lo deja para roca manolo blázquez lo deja para darín merce michel dio para manolo blázquez de nuevo stefan carter tira stefan carter no mano a roca intentó recuperar la pelota pero no pudo finalmente dice el colegiado que fue michel dio el último en tocar la pelota yo creo que fue el jugador de gran canaria pero bueno lo que yo decrea no no importa es lo que diga el árbitro ahí tenemos a joaquín portugués dejando la pelota para mojamed barro este a su vez ahí está joaquín portugués pasos ahora de saulo román si saulo román jugador número 8 base de gran canaria es un jugador junior de 17 años con una gran proyección y bueno y el número 10 joaquín portugués es un jugador que ya sabe lo que es jugar en acb ahí tenemos a stefan carter tres segundos en zona de no perdón falta personal del número 40 mojamed barro stefan carter para darín 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 dos nuevos puntos para la roda primera canasta de darín menzi en la roda es un jugador de una intensidad tremenda este número 15 y ahora la falta personal dice el colegiado que fue de darín menzi y serán dos tiros libres para mojamed barro ahí está el pivo senegalés primer tiro no lo convierte vamos con el segundo el segundo sí primer tiro para gran canaria primer punto en el marcador de gran canaria ahí está Manolo Vlázquez jugando y entrando no el rebote y contraataque de Alberto Padrón Estefan carter con darín menzi darín menzi darín menzi no sabe qué hacer está ahí Michel Diu Michel con Estefan carter Estefan carter adentro dos nuevos puntos para Estefan carter triple no Saulo Román y ahora Mohamed barro bochaca la canasta solo debajo la pintura Michel Diu con Michel Diu ahí está Manolo Roca Michel Diu no, pero recupera su propio rebote Michel Diu y ahora tampoco bueno, dos esfuerzos de Michel Diu cogiendo un rebote pero no consiguió finalmente la canasta ahí está Michel Diu con Mohamed Barro el rebote para Manu Aroca deja la pelota para Michel Diu a ver si nos entendemos ahí está Manolo Vlázquez Manolo Vlázquez para Estefan carter Estefan carter no el rebote para Michel Diu tampoco bueno dice Víctor que tranquilidad que tenemos que seguir defendiendo bueno finalmente sacan el balón y ahí está el número 10 triple de Joaquín Portugués Joaquín Portugués es un jugador como ya decíamos sabe lo que es jugar en ACB y puede ser uno de los martirios que tengamos esta tarde Darín Mencí ¡Triple de Darín Mencí! ¡Triple de Darín Mencí! ¡Triple de Darín Mencí! Bueno, cinco minutos de este primer cuarto la roda arriba 9-8 ¡Qué despiste en defensa! hemos dejado solo a Willy Isiani que consigue esta canasta para Gran Canaria ... Darín Mencí! ¡Triple de Darín Mencí! ¡Triple de Darín Mencí! ¡Triple de Darín Mencí, patos! vaya tela, qué jugador bueno pues ahora Saulo Román el que ha conseguido esta canasta en entrada Manolo Vlázquez no empate a 12 en el marcador cuando faltan 4 minutos de este primer cuarto rebote para Darín Mencí Manolo Vlázquez con la pelota vemos en el banco de cambios a Sergio Hervás Michel Diop Michel Diop no el rebote para Estefan Carter y la falta personal de Alberto Padrón Manolo Vlázquez deja su puesto para Sergio Hervás y si vemos también a José Manuel Ojeda Ojeda saldrá en sustitución de Estefan Carter si es posible bueno pues el primero no lo convierte Estefan vamos con el segundo el segundo el segundo tampoco con la mano que tiene este jugador y bueno no ha conseguido ninguno de los dos tiros libres ahí tenemos a Joaquín Portugués con la oposición bien Pamparu Aroca recupera el balón y ahí está nueva canasta de Darín Mencí este jugador pone en pie al pabellón Juan José Lozano Jareño con sus intervenciones la verdad es que es un jugador enormemente resolutivo el triple ahora no el rebote para Estefan Carter y llueva canasta de Estefan Carter bueno Darín Mencí que espectáculo está dando en este primer cuarto de partido un jugador ahora Barro Mohamed Barro ahora es Bernardo Hernández el que ha hecho falta sobre Sergio Herbás cuando vemos que Estefan Carter deja su puesto a José Manuel Ojeda Darín Mencí con el balón que jugador Michel Dio posteando y consiguiendo una nueva canasta por la roda bueno pues ahí está Bernardo Hernández jugador número 4 de Gran Canaria este es un bueno nuevo despiste en defensa y Willy Siani consigue una canasta prácticamente solo bajo el aro sí decir que Bernardo Hernández es un jugador canario triple no pues ahora no ahora no consiguió ahora no consiguió Darín Mencí el triple ahí está protegiendo la subida del balón el veterano jugador gran canario que manda el balón al hueco donde no hay nadie y ahí por supuesto no lo puede coger nadie ahí tenemos a sergio hervás subiendo la pelota sergio hervás con Manu Aroca Manu para sergio hervás sergio hervás bueno finalmente Ojeda Ojeda rebote y canasta de Ojeda 20-14 cuando vamos a entrar en el último minuto de este primer cuarto seis puntos arriba para la Fundación Global Cajal Arroda bien pues Bernardo Hernández con la oposición de Sergio hervás Joaquín Portugués a punto de agotar la posesión ahí está Bernardo Hernández no agotada la posesión buena defensa de la roda que hace agotar la posesión al gran canaria y hemos visto que Manu Aroca deja su puesto a Blaise Beder ha salido también el jugador número 13 de gran canaria Rocas Gadileuskas ahí tenemos a Sergio hervás subiendo la pelota con la posición del veterano ahí está bien pues le tocaron a a Blaise Beder la mano cuando iba a dejar el balón no lo apreciaron así los árbitros Bernardo Hernández en el triple y la falta personal de José Antonio Blázquez sí el jugador número 19 José Antonio Blázquez es hermano de nuestro jugador número 23 Manolo Blázquez dos hermanos uno en cada equipo tampoco es muy frecuente ver esto y sobre todo que un equipo sea de la roda y el otro de Gran Canaria bueno a punto de entrar esta canasta de Manu Aroca la falta personal fue de José Antonio Blázquez segunda cuando va a haber otro cambio en la roda será Manu Aroca el que deje su puesto a Blaise Beder Manu Aroca el primer tiro libre dentro vamos Manu vamos Manu con el segundo no el rebote y la personal bueno dice el colegiado que Blaise Beder cometió falta personal al bueno se acabó claro quedaban 40 centésimas no era que quedaban 40 segundos pero no eran 40 centésimas acabamos de terminar este primer cuarto 7 puntos arriba para la Fundación Global Caja la roda 21 14 sobre Gran Canaria la gente divirtiéndose la bueno no voy a decir poca pero bastante menos gente de lo habitual motivado por el delfino de carnaval naturalmente nos imaginamos que vendrán un poco más tarde los que los que puedan venir pero bueno en todo caso el ambiente aunque un poquito con algo menos público de lo habitual pero sigue estando bien y la gente esta tarde se está divirtiendo por todo lo que no nos hemos divertido otras tardes como por ejemplo el pasado sábado 21-14 casi no nos creemos que la roda pueda ir 7 puntos arriba con este equipo Gran Canario que tiene una calidad muy contrastada vemos que sale ahora José Manuel Hernández sale el jugador número 7 Arturo Fernández Arturo Fernández Rakas Gagileuskas es el jugador número 13 jugador letón que creo que también es junior sí efectivamente según mi notas el jugador número 13 letón es también junior bueno pues no no se han atraído a tirar Bates Vedder el rebote Ojeda y personal está pidiendo Ojeda dos tiros libres porque efectivamente estaba estaba en actitud de lanzamiento ahí está José Manuel Ojeda el primero llorando pero consiguió su objetivo entró vamos Ojeda con el segundo también dentro dos tiros libres convertidos por José Manuel Ojeda que ahora comete falta personal sobre la subida del balón de Arturo Fernández ahí está Bernardo Hernández el veterano jugador gran canario con Arturo Fernández el pivo letón no toca aro y a punto está también de no tocar ahora se le ha escapado el rebote ha sido José Manuel Hernández el jugador número 17 de Gran Canaria que ha este intento fallido de tres aquí tenemos a Sergio Urbá subiendo la pelota deja el balón para Blake Beder Blake Beder se lo quitan de la mano tira Sergio sí con la canasta pero Rocas Gailiauskas se hace con este rebote Arturo Fernández ahora en este intento de cinta se ha perdido el balón cuando Blake Beder deja su puesto a Michel Diu y por parte de Gran Canaria haciendo propio sale Mohamed Barro y se retira Rocas Gailiauskas ahí tenemos a Sergio Urbá subiendo la pelota con Darío personal dice el colegiado personal de Justin Berry en este intento de recuperar el rebote ahora Willy Semi vuelve a la pista en sustitución de José Antonio Blasquez ahí está Arturo Fernández con Bernardo Hernández no el rebote para el no entró José Manuel Hernández pero bueno ahora Arturo Fernández que estaba de palomero se aprovecha para conseguir esta canasta bien Sergio Urbá subiendo vuelve a subir la pelota Michelle con Darín Menzi Darín Menzi con Sergio Urbá con Ojeda Darín Menzi bueno pues se ha intentado meter ahí Mohamed Barro le ha taponado la entrada cuando inmediatamente pide tiempo y de tiempo muerto el entrenador de la roda Víctor Martínez quiere poner las cosas claras porque ha bajado un tanto la intensidad del equipo en ataque llevamos prácticamente tres minutos jugados de este segundo cuarto y la roda solo ha conseguido esos dos puntitos de tiros libres que consiguió Manu Aroca al principio de este o sea perdón José Manuel Ojeda al principio de este cuarto el resto ha sido sequía y el entrenador Víctor Martínez no no permite que pase tanto tiempo de sequía es un entrenador muy intenso y en cuanto que ve el más mínimo signo de falta de intensidad pues corta el partido y deja las cosas claras a su equipo ahí tenemos a Estefan Carter Ojeda Sergio Erbás Michel Diu y Zeta Jones entra a cancha por primera vez en el partido Zeta Jones en sustitución de Darín Menzi ahí está Estefan Carter Michel Diu finalmente canasta de Michel Diu Zeta Jones ahora tenemos a Bernardo Hernández con la oposición de Sergio Erbás Ojeda bueno pues el triple ahora ha sido de Joaquín portugués ese jugador tiene muy buena mano tiene una gran calidad Estefan Carter con Michel Diu para Zeta Sergio Erbás pide el bloqueo finalmente Sergio Erbás no bueno pues finalmente a la segunda fue la vencida y Michel Diu conseguí una nueva canasta para la rodada Joaquín portugués con la pelota pide Víctor a la afición que apriete que hace falta bueno dice el colegiado que cometió falta personal Michel Diu y será José Manuel Hernández el jugador número 17 de Gran Canaria quien disponga de dos tiros libres el primero no José Manuel Hernández con el segundo el segundo sí nueva jugada de ataque para la roda la defensa de Gran Canaria y la de la roda también ha sido todo el partido está siendo individual ahí está Zeta Cinta Sergio con Stefan Carter no Sergio Erbás roba la pelota vuelve a robar la pelota Sergio Erbás la deja para Zeta vamos Zeta que solo quedan cinco segundos Sergio Erbás en el triple no pero José Manuel Ojeda vuelve a recuperar la pelota Zeta triple de Zeta triple de Zeta triple de Zeta Mohamed Barro con la pelota canasta de Mohamed Barro 30-24 seis puntos arriba y posesión para la roda que tenemos a Sergio Erbás con la pelota con Stefan Carter con Stefan Carter Michel Diu para Zeta Sergio Erbás Michel Diu triple de Michel Diu no la falta personal del jugador número 18 Willy Siani Willy Siani es un jugador georgiano y también también tiene algo parecido a la ONU este equipo canario letones georgianos aquí tenemos senegaleses ahí tenemos a Michel Diu Ojeda en el triple triple de Ojeda dicen los colegiados que sí que vale pese a que se salió pese a que se salió dicen los colegiados que sí vale ahí tenemos a Stefan Carter con Soulo Román Joaquín Portugués Alejandro Triple no rebote finalmente para Ojeda Stefan Carter con la pelota triple de Stefan Carter triple de Stefan Carter triple de Stefan Carter que sube la ventaja a 12 puntos en el marcador lo que obliga al equipo gran canario a pedir otro tiempo muerto porque esta tarde el juego de la roda está enamorando a la afición con este juego sí se pueden ganar partidos si la roda hubiese jugado así llevaríamos a buen seguro un buen número de partidos más en nuestro haber vaya partidos se están marcando como se nota la mano del entrenador porque se están viendo jugadas bien sincronizadas muy bien coordinadas y bueno y en el concurso del nuevo fichaje de Darín en sí que bueno pues es fundamental para este equipo porque este hombre hace de todo bien señores y señores pues tres minutos 21 segundos para finalizar este segundo cuarto llegando por tanto al descanso fundación global caja la roda 36 gran canaria 24 ganando 12 puntos arriba el equipo de casa y ahí tenemos a la roda que va a hacer una presión en toda la cancha para impedir la subida del balón Saulo Román con Bernardo ahí está Joaquín Portugués Saulo Román bueno pues finalmente consiguen la canasta los jugadores gran canarios en el palmeo y ahí tenemos a Manolo Vázquez subiendo la pelota con Z Estefan Carter con Michel Diou canasta de Michel Diou ahí está Manolo Vázquez cometiendo personal sobre Bernardo Hernández en la subida del balón es la cuarta de de este periodo con lo cual vuelve a la cancha Blake Bader vamos a ver si tiene más fortuna que en su intervención anterior que estuvo bastante bastante flojo pasos de Mohamed Barro y ahí está sacando la pelota Manolo Vázquez con la oposición de Joaquín Portugués ahí está la gente aplaudiendo ya la jugada de la roda desde antes de empezar Z con Estefan Carter Ojeda en el triple no el rebote para Estefan Carter tampoco pero palmea Manolo Vázquez y dos nuevos puntos para la roda que llega así a los 40 a punto está Ojeda de recuperar este balón pero no lo pudo controlar y salió por la línea de banda Ojeda deja su lugar a Menolo Aroca la gente se está divirtiendo se lo está pasando de grande esta tarde con el juego del Fundación Robalcaja en la roda hacía tiempo que no veíamos ahí está no el rebote para Estefan Carter ha sido Saulo Román bueno finalmente le quitan el balón a Ojeda Barro y dice el colegiado que la personal es de Aroca evitó la entrada de Mohamed Barro pero cometió falta personal primera falta personal de Manu Aroca ahí tenemos a Mohamed Barro el primero no segundo tiro libre para Mohamed Barro el segundo sí bueno pues aquí ha habido un lío entre Estefan Carter y Alejandro Viera pero dicen los árbitros que no ha habido nada la pelota para Zeta Jones que la deja para Manolo Blasquez Manolo para el otro Manolo entre Manolo no se puede perder ese balón para Zeta Estefan Carter Estefan Carter Zeta Estefan Carter no pero el rebote para Manolo Blasquez 14 segundos nuevos en el reloj de posesión lo para los colegiados porque no está bajando el balón de posesión aprovecha cualquier oportunidad Víctor Martínez para dar instrucciones a sus jugadores sacaremos de fondo con el reloj de posesión en 14 sigue sin bajar ah bueno si ahora ha bajado 10 de golpe y la falta personal sobre la entrada de Zeta fue de Alejandro Viera tendrá dos dos tiros libres Zeta Zeta Jones con la pelota con el primero dentro Zeta con el segundo hemos entrado en el último minuto de juego de este segundo cuarto también el segundo de Zeta y bueno y ahora dice pide antideportiva pero no Manolo Aroca cometió una nueva falta personal sobre Alejandro Viera que intentaba este contragolpe 47 segundos 46 centésimas para llegar al descanso Fundación con Valcaja La Roda 42 Gran Canaria 27 estos son 15 puntos arriba ahora lo reduce Alejandro Viera con este tiro libre vamos con el segundo de Alejandro Viera también dentro y pide tiempo muerto Víctor Martínez quiere organizar una jugada de ataque 42-29 13 13 puntos arriba y lo que es más importante estamos dejando al rival en menos de 30 puntos aunque consiguiese una canasta estarían ahí en el entorno de los 30 lo que quiere decir que se está defendiendo pues bien bien notable digamos en defensa y igualmente notable en ataque 42 puntos un partido como hacía tiempo nos veíamos en este pabellón Juan José Lozano Jareño concretamente hace casi un año cuando militábamos en Primera Nacional vimos algún partido así pero en esta Liga Eva es la primera vez que que tenemos un partido en el que podemos decir que estamos disfrutando del juego de nuestro equipo ahí tenemos a Z corregiendo la pelota lo deja para Manolo Blázquez Manolo con la oposición de portugués para Z Z para Manolo Blázquez Stefan Carter para Manolo Blázquez Z lo deja para Manolo Aroca Manolo Blázquez triple de Manolo Blázquez no el rebote para Blázquez 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 rebote y canasta y 15 últimos segundos para llegar al descanso hay que defender hay que defender falta personal dice el colegiado de Z que la reconoce y serán dos tiros libres para el jugador número 5 de Gran Canara Alejandro Viera Darin Menzi sustituye a Manolo Aroca para jugar estos últimos seis segundos de cuarto con la posesión del balón el primero de Alejandro Viera dentro segundo también dentro seis segundos ahí tenemos a Z triple de Z triple de Z para terminar este segundo cuarto y nos vamos al descanso con el marcador de Fundación Global Caja La Roda 47 Gran Canaria 31 16 puntos arriba lo que nos da muchas garantías sobre todo porque estamos viendo un magnífico juego de nuestro equipo señoras y señores nos despedimos con esto de todos ustedes hasta el inicio del tercer cuarto muy buenas tardes joder recordamos que al finalizar este tercer cuarto tenemos los números ganadores muy buenas tardes de nuevo señoras y señores desde el pabellón Juan José Lozano Jareño donde estamos presenciando este interesantísimo partido de baloncesto que está enfrentando a los equipos Fundación Global Caja La Roda Gran Canaria por primera vez esta temporada estamos disfrutando con un partido de baloncesto ya que al descanso hemos llegado con este marcador que estamos viendo casi no nos lo podemos creer Fundación Global Caja La Roda 47 Gran Canaria 31 16 puntos arriba para el equipo de Víctor Martínez se nota por lo menos esta es la impresión que estamos teniendo se está notando la mano del entrenador y estamos viendo bueno pues unas grandísimas jugadas de ataque ahora ha sido José Manuel Blasque o sea perdón su hermano José Antonio el que ha conseguido esta canasta para Gran Canaria ahí tenemos a Michel Dio con la oposición de Mohamed Barro la saca para Estefan Carter Michel Dio con un comete no personal personal de jugador número 7 Arturo Fernández ahí tenemos a la nueva incorporación de la Roda Darín Menchi sacando la pelota para Michel Dio Darín Menchi ha tenido una actuación estelar es el jugador más valioso del partido hasta ahora bueno pues finalmente no lo consiguió ahora a punto estuvo de palmear con la poca altura que tiene este tiro de Michel Dio pero finalmente no lo consiguió Manu Aroca ahí está bueno pues ahora el rebote para Arturo Fernández los gran canarios están haciendo aplicando todo lo que pueden ahí está Joaquín Portugués y la falta personal de Manu Aroca es el único jugador de la Roda que está ligeramente amenazado llevaba dos faltas personales al descanso ahora acaba de cometer la tercera no perdón Manolo Blázquez Manolo Blázquez no Manolo Blázquez no llevaba ninguna bien pues ahí está el jugador Arturo Fernández de Gran Canaria lo deja para Mohamed Barro Aliu con Mohamed Barro que consigue una nueva canasta para Gran Canaria y ahí tenemos a Manolo Blázquez subiendo la pelota con la posición de Joaquín Portugués lo deja para Garín Mencí este para Michel Dio bien pues Michel Dio ahora tampoco consigue este intento de gancho Mohamed Barro Mohamed Barro no consigue levantar la pelota y comete dobles Balón recuperado por la Roda ahí está Manolo Blázquez lo dejará para Darín Mencí Manolo Blázquez Joaquín Portugués bueno pues dice el colegiado que cometió personal Manolo Manolo Blázquez Tercera falta Tercera falta personal de Manolo Blázquez Arturo Fernández con la pelota y Joaquín Javier Barro consigue la canasta y personal de del número 15 del número 15 de Darín Mencí bueno pues estamos perdiendo esta ventaja de 16 puntos que llevábamos al descanso ahí está Mohamed Barro consigue el adicional y ahí está Manolo Blázquez con la posición de Joaquín Portugués es un jugador recordamos que ya sabe lo que es jugar en ACB ahora comete la personal sobre Manolo Blázquez con Darín Mencí ahí está Darín Mencí con Michelle Liu Darín Mencí Darín Mencí con bueno pues buena defensa de Gran Canaria que recuperan este balón hay que defender a tope ahí está Manolo Blázquez con Joaquín Portugués lo saca balón fuera Joaquín Portugués y Manolo Blázquez recupera esta pelota y canasta de Manolo Blázquez vamos a seguir defendiendo vamos a seguir con la defensa ahí está al este Arturo Fernández no no consigue la canasta saca la personal de Stephen Carter serán dos tiros libres para Arturo Fernández el primero lo convierte joven jugador canario el segundo también ganador bueno no es que se va a seguir la pelota con la posición de Joaquín Portugués ahí está con Stephen Carter no dice el colegiado que tocaron los jugadores de Gran Canaria recupera la pelota con 14 segundos en el reloj de posesión ahí está Michel Diu canasta de Michel Diu y a punto estuvo Stephen Carter de robar este balón finalmente se le salió fuera será nuevamente para los jugadores de Gran Canaria con 19 segundos el reloj de posesión triple ahora de Joaquín Portugués triple de Joaquín Portugués el intento triple convertido por Joaquín Portugués y ahí está Stephen Carter para Michel Diu Stephen Carter saca la falta personal de Mohamed Barro bueno fue Arturo Fernández dos tiros libres para para Stephen Carter hay que meter los tiros libres Stephen el primero dentro segundo tiro libre para Stephen Carter también dentro Joaquín Portugués subiendo la pelota ahí está Armando Arroca robando esta pelota para la roda y lo deja ahí para Manolo Vázquez Darín Menzi Darín Menzi para bueno pues no consigue Michel Diu en este tercer cuarto la canasta y ahora y ahora le van a quitar personal a quién para Stephen Carter segunda falta personal de Stephen Carter y serán dos tiros libres para Joaquín Portugués ahí está el joven jugador canario Joaquín Portugués primero no lo consigue cuando vemos a Sergio Urbaz una serie de cambios el segundo dentro un punto más para Gran Canaria y serán dejan la pelota para Darín Menzi Sergio Urbaz subiendo la pelota bueno ahí está lo deja para Manolo Vázquez Sergio Urbaz lo deja para Michel Diu Sergio Urbaz para Michel Diu no el rebote para Stephen Carter que lo deja para Darín Menzi Sergio Urbaz en el triple no el rebote finalmente para Joaquín Portugués que consigue una nueva canasta para Gran Canaria y Víctor Martínez pide tiempo muerto para reordenar el juego de ataque de su equipo que está no está dando no está dando los resultados apetecidos ha bajado a 7 puntos la diferencia de los 16 con que empezamos este tercer cuarto faltan 4 minutos y 6 segundos bueno pues la roda está ciertamente negado en ataque en este en este cuarto solo 6 puntos muchas cosas por corregir vamos a ver si consigue poner las ideas claras el entrenador rodense Víctor Martínez vemos que sale ahora José Manuel Ojeda a la cancha en sustitución de Manolo Vázquez Sergio Vázquez a punto estuvo de perder el balón al escurrirse ahí está no Darín Munzi falla este tiro de dos está bastante negado el el ataque de la roda aunque están consiguiendo tiros fáciles pero el balón finalmente no quiere entrar ahí está Mohamed Barro le roba la pelota Sergio Vázquez y personal de jugador senegalés de Gran Canaria Mohamed Barro Stephen Carter deja su puesto a Zeta Jones y por parte de Gran Canaria también se retira Mohamed Barro y entra Roca Roca es el jugador letón Roca es un jugador con bastante proyección tiene solo 16 años y hay muchos ojos y hay muchos ojos del ACB puestos en él ahí tenemos a Vicente Dú con Darín Darín 14 segundos en el reloj de posesión ahí está Sergio Irván lo deja para Darín Menci Darín Menci con la pelota lo deja para Michel Diouf no puede devolverse finalmente saca el gancho pero tampoco lo convierte en esta ocasión y ahora Joaquín Portugués con mucho ímpetu consigue esa canasta ahí tenemos a Sergio Irván con Darín Menci Darín Menci tampoco quiere entrar bien pues lo que en el primer tiempo entraba prácticamente todo para la roda ahora no no quiere entrar y no es por por falta de porque los tiros están consiguiendo tiros liberados pero no entra la pelota ahí está Ojeda Ojeda para Z Z se lleva bueno la personal de Arturo Fernández tercera falta personal será el tiro libre para Michel Diouf bien pues ahí tenemos a Michel Diouf los tiros libres el primero dentro segundo tiro libre para Michel Diouf también dentro también dentro Blackwater a la cancha sustituyendo a Michel Diouf ahí tenemos a Z con Saulo Román ahí está Saulo Román con el balón con la posición ahora de Ojeda Ojeda que le roba la pelota a Willy Siani el jugador Georgiano de Gran Canaria ahí está el triple no Ojeda con el rebote quedan nueve segundos en el reloj de posesión ahí está Sergio Hermas para Darín Menchí y saca la falta personal no pasos dice el colegiado el pedía la falta personal de Alberto Padrón pero finalmente los colegiados dijeron que había cometido pasos bueno pues ahora nueva canasta para Saulo Román Darín Menchí bueno pues Darín Menchí ya ahí está Zeta con Saulo Román Sergio Herbás con Bernardo Hernández Bernardo Hernández balón interior y pasos de Gran Canaria balón recuperado por la roda cuando hemos entrado estamos en el último minuto de este tercer cuarto bastante negativo para la roda en ataque pero todavía siete puntos arriba balón en posesión ahí está Darín Menchí bueno pues lo deja cerca del aro pero no llega a entrar a punto de robar este balón Zeta Jones serán 13 segundos 59 centésimas fundación con la caja la roda 57 Gran Canaria 50 este tercer cuarto ha sido bastante negativo para la roda en ataque ahora el triple no este rebote es importante tampoco y finalmente Roscas Gaviliowskas el que en el último segundo de este tercer cuarto pone a su equipo el Gran Canaria en 52 puntos la roda 57 Gran Canaria 52 seguimos estando 5 puntos arriba es una ventaja que ya lo hubiésemos querido en otros partidos pero bueno hay que hay que apretar en ataque hay que apretar en defensa finalmente la afición ha tardado un poco por asuntos del desfile de carnaval pero finalmente está en el pabellón con José Lozano Jareño últimos 10 minutos de partido fundación global caja la roda 57 Gran Canaria 52 vamos a ser capaces de defender incluso aumentar estos 5 puntos será difícil porque como ya decíamos este este equipo canario la pasada jornada venció a global caja quintanar aquí en aquí en quintanar y bueno es un equipo con mucho talento con jugadores jóvenes pero muy talentosos ahí está Blake Bader canasta de Blake Bader dos puntos para el techo de la liga Blake Bader el jugador de Ohio perteneciente al fundación de Valcajala roda y ahora Mohamed Barro es el que ha perdido este balón no lo pudo controlar la roda recuperando y aquí está Sergio Erba subiendo la pelota vamos Sergio es fundamental conseguir la canasta en todos los ataques Darín Merci bueno pues ha sido lucha y balón en posesión de Gran Canaria dice el colegiado que hay que limpiar el sudor de la pista 59-52 y balón en posesión de los visitantes de Gran Canaria toca defender con niñas y dientes esta esta posesión porque no se puede perder no 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 podemos dejarnos ganar este partido hemos tenido una buena ventaja y bueno pues no queremos despertar fantasmas de partidos anteriores que se han competido y finalmente se han perdido la mano del nuevo entrenador se tiene que anotar aquí y bueno pues vamos a ver este final estamos apretados de lo que pensábamos en el descanso pero bueno hay que tomárselo como viene personal ahora de José Manuel Ojeda y segunda falta personal de Ojeda y nuevo balón para Gran Canaria sacan ahora largo para Bernardo Hernández rebote para Blake Bader y balón de ataque para la roda ahí está Ojeda y canasta de Ojeda balón recuperado por la roda porque Saulo Román no supo qué hacer con él lo perdió vuelve la diferencia 61-52 nueve puntos arriba posesión de balón para la roda es fundamental pasar ahora de los 10 puntos de ventaja para poner las cosas claras y dejar claro que no pensamos perder este partido ahí está Blake Bader bueno pues no consigue el gancho Blake Bader la posición no era mala pero bueno pues ahora Mohamed Barros se quedó solo debajo de la canasta y consiguió la canasta para Gran Canaria siete puntos arriba Z no consigue Z la canasta y la falta personal será de Blake Bader también la roda Blake Bader se sienta Michel Diouf en su lugar y por parte de Gran Canaria también se retira Rocas Gaviliauskas bueno pues también se retira Saulo Román son los momentos de la verdad ahí está cortando la pelota Ojeda dice están ordenando jugada de ataque Sergio Gervas faltan siete minutos y medio Sergio Gervas en el triple no vaya negación de tiro exterior en esta segunda parte si no hubiésemos visto la primera nos creeríamos que esto bueno pues ahora triple triple de Willy Siani para Gran Canaria Sergio Gervas ahí está Michel Diouf Michel Diouf con Mohamed Barro Ojeda no dice el colegiado que el balón vuelve a ser para Gran Canaria cuando Estefan Carter sustituye a Garim Menzi ahí está Z defendiendo la subida del balón con Joaquín Portugués pasos ahora de Willy Siani balón recuperado por la roda vamos que hay que conseguir la canasta ahí está Sergio Gervas dirigiendo la jugada de la roda Sergio Gervas para Estefan Carter Estefan Carter se lleva el gorro de Mohamed Barro 8 segundos 8 segundos de posesión Michel Diouf con Estefan Carter Estefan Carter finalmente lanzó pero no consiguió pero no consiguió la canasta Estefan Carter y dice el colegiado que vamos a ver pasos Zeta deja su puesto para Darín Menzi la roda jugando ahora con Sergio Gervas Estefan George Darín Menzi Ojeda y Michel Diouf ahí está Darín Menzi Sergio Gervas Bueno pues Mohamed Barro dificultó la subida del balón Bueno Michel Diouf en el rebote pedía antes Michel Diouf la falta personal de Mohamed Barro Ojeda Ojeda con la pelota la deja para Sergio Gervas Estefan Carter triple de Darín Menzi en el último segundo de posesión 4 minutos 44 segundos 64.57 vuelven los 7 puntos de ventaja para la roda ahí está Bernardo Hernández con Estefan Carter el público apretando Mohamed Barro Bueno Estefan George en el rebote y ahora la falta personal de Joaquín Portudé sobre José Manuel Ojeda que tendrá dos tiros libres personal del número 10 de Joaquín Portudé segundo segunda falta personal de Joaquín Portudé dos tiros libres para José Manuel Ojeda cuando faltan 4 minutos y 18 segundos tranquilo José Manuel esto hay que hay que meterlo vamos con ellos el primero sí el primero dentro vamos Ojeda con el segundo vamos Ojeda con el segundo también dentro 6-6-5-7 9 puntos arriba 4 minutos y 15 segundos en estos momentos de partido estas señoras y señores se puede ganar Bernardo Hernández con la pelota lo deja Joaquín Portudéz en el triple triple de Joaquín Portudéz vamos vamos a por ellos hemos entrado en los últimos 4 minutos 3-50 en estos segundos Stefan Carter con Ojeda Ojeda le conceden el triple y agua finalmente tiempo muerto que solicita Víctor Martínez no no, no ha sido tiempo muerto vamos a apretar en defensa Joaquín Portudéz que jugador una gran proyección de este hombre tomen nota falta personal de Michel Diu segunda falta personal es la tercera de equipo faltan 3 minutos y 27 segundos para terminar el partido Joaquín Portudéz con la oposición de Sergio Erbás no el triple no el rebote para Ojeda Sergio Erbás siguiendo la pelota con la posición de Arturo Fernández ahí está Sergio Erbás para Darín Menzi Darín Menzi con Stefan Carter Ojeda canasta de Ojeda y ahora sí pide tiempo muerto el entrenador de Gran Canaria cuando hemos entrado en los últimos 3 minutos de partido 2 minutos 55 segundos Fundación Global Cajalarrada 68 Gran Canaria 60 que gran partido de baloncesto estamos viendo esta tarde en el Juan José Lozano Jareño estamos disfrutando como hacía tiempo que no lo hacíamos el primer tiempo hasta el descanso con el gran acierto anotador de nuestro equipo y en este segundo cuarto estamos viendo pelear estamos viendo luchar con menos acierto pero con una enorme intensidad que nos está haciendo a todos pensar que puede llegar la tercera victoria la primera final que decíamos que teníamos hasta finalizar la temporada puede quedarse en casa este equipo ha cambiado el cambio se está viendo evidente todos estamos viendo que hay otro hay otra alegría de juego hay otro sistema esto si funciona y vamos a ganar este partido vamos a ver si podemos llevar a nuestro equipo en volandas como aprieta el público del Juan José Lozano Jareño Garín Mencí metió la mano y cometió personal no hay tiros todavía aprovecha cualquier oportunidad Víctor Martínez para dar instrucciones a sus hombres ahí está Joaquín Portugués pero no se le puede dejar se ha ido solo Joaquín Portugués es una laguna en defensa que hay que cruzar Sergio Gervás para Ojeda bueno que gorro se ha llevado Ojeda ahí está Sergio Gervás con la pelota 5 segundos le roba la pelota Joaquín Portugués y no Arturo Fernández tampoco dos últimos minutos de partido y los jugadores de la roda han conseguido tapar esta jugada de contraataque el triple tampoco y finalmente Garín Mencí el que hace el rebote Estefan Carter con Michel Liu con la posición de Barro no pero el rebote lo consigue Sergio Gervás Estefan Carter con la pelota 6 segundos Canasta de Estefan Carter Canasta de Estefan Carter y el jugador el equipo perdón el entrenador Gran Canario que pide nuevo tiempo muerto un minuto 22 segundos Fundación Globo Caja La Roda 70 Gran Canaria 62 8 puntos arriba bueno pues nos está estamos con una gran emoción porque vamos estamos esperando ver la tercera victoria de esta temporada primera victoria de Víctor como como dicen como es tradicional ya es decir en el fútbol entrenador nuevo victoria segura bueno pues Víctor primer partido y está a punto de conseguir su primera victoria un minuto 22 segundos la roda en bonus Gran Canaria solo ha cometido una falta personal en este último cuarto pero eso ya no tiene mayor importancia balón para Gran Canaria con 8 puntos de desventaja ahí está Joaquín Portugués tirando triple triple de Joaquín Portugués que mano tiene este jugador ahí está Sergio Erbás con Ojeda Sergio Erbás para Darín Menzi y la falta bueno no pitaron la falta personal Joaquín Portugués lo deja para Arturo Fernández y el balón dio en el reloj de 24 con lo cual lo recupera la roda 72 65 7 puntos arriba hemos entrado en el último minuto de juego el tiempo lo ha pedido Víctor Martínez quiere el balón en campo de ataque y quiere organizar una jugada de ataque que nos permita irnos como mínimo nueve o quizás diez puntos arriba para que los canarios pues dejen de tener posibilidades de ganar el partido ahí está Víctor dando instrucciones a sus hombres último minuto del partido 7 2 6 5 Fundación Global Cajal a roda 7 puntos arriba y vamos a jugar este este minuto claro está diciendo Víctor que tiene que sacar en campo de ataque efectivamente tiene que sacar en campo de ataque claro correcto así es ahí está Michel Diu con la pelota la deja para Sergio Hermas Darín Mencí Sergio Hermas no hacen falta personal los jugadores canarios ahí está Michel Diu Michel Diu no bueno pues balón dicen los colegiados para Gran Canaria José Manuel Ojeda entró por el rebote y ahora y ahora es el entrenador canario el que pide tiempo muerto 34 segundos 52 centésimas 7 puntos arriba para Fundación Global Cajal a roda y ahora los canarios pensando una jugada de ataque bueno no pensando nada porque realmente son los técnicos los que están con la libreta y los jugadores están descansando no me no sé qué forma de dar instrucciones tan rara tiene le da instrucciones el entrenador al segundo entrenador y bueno ya se ha terminado el tiempo bien esto es un abuso de confianza enorme bien vamos a vamos a defender vamos a defender estos 34 segundos 52 centésimas José Manuel Hernando el que saca la pelota para Joaquín Portugués el rebote para Ojeda lo deja para Sergio Urbás y se lleva la falta personal de Joaquín Portugués será balón de banda porque es la segunda personal de este cuarto para el equipo Gran Canario bien pues ahí ahí hubo Estefan Carters chocó con Joaquín Portugués y bueno ahora nueva falta personal José Antonio Blázquez ahora sobre Sergio Urbás tercera falta personal tiene una más para llegar al bonus 21 segundos 65 centésimas Michel Diouf falta personal ahora de del número 18 de Willy Siani la segunda y ya están en bonus la próxima será en tiros libres ahí está Darín Mencí y la falta personal de Arturo Fernández ahora serán tiros libres para Darín Mencí a todo esto el reloj ha bajado ya de 17 segundos 16 y 89 centésimas Darín Mencí con los tiros libres el primero no una pena ahí va Darín Mencí con el segundo el segundo sí 7, 3, 6, 5 8 puntos arriba hay que defender 17 segundos 12, 11 10 segundos ese tiro no va el rebote para Ojeda que se queda que se queda con el balón y pues partido terminado señoras y señores partido finalizado tercera victoria para la roda primera final salvada Fundación Global Caja la roda 73 Gran Canaria 65 un punto una victoria que nos dará que nos dará muchísima moral que subirá los kilates de este equipo porque la roda a la roda con él que se queda que se queda que se queda lugares o que se queda